Cuando comenzamos, lo dije muy claro, nunca engaños, no mentiras, no traiciones, y parece que dije en lo contrario, te has burlado siempre de mis ilusiones, sabías que me amaban, que por ti daría, hasta el último cachito de mi vida, pero no entendiste que un amor tan grande, no se paga ni se hiere con mentiras. Si por lo menos tú, me hubieras dicho siempre la verdad, otra sería la historia, pero no, lo tuyo es engañar, y es que lo fui a saber, en busca de otra gente, ya lo ves, si allí hay alguien que con esto ha de perder, perdiste tú un gran amor, porque yo sí te amé. Sabías que te amaba, que por ti daría, hasta el último cachito de mi vida, pero no entendiste que un amor tan grande, no se paga ni se paga ni se hiere con mentiras. Si por lo menos tú, me hubieras dicho siempre la verdad, otra sería la historia, pero no, lo tuyo es engañar, es que lo fui a saber, en busca de otra gente, ya lo ves, si allí hay alguien que con esto ha de perder, perdiste tú un gran amor, Porque yo sí te amé. Porque yo sí te amé.